Ya tengo mi delantal puesto y aquí está Elvis Suárez, como siempre, nuestra chef para darnos la receta perfecta de un coctel de camarones. Y aquí está mucho lo bueno. Muy buenos días televidentes. Y sí, hoy vamos con una súper receta deliciosa. Haremos un rico coctel de camarones y hablaremos sobre ello. ¿Qué es el coctel de camarones? Bueno, pues mi Elvis, y yo mencionaba precisamente lo del Caribe colombiano y esto porque ya dentro de poco vamos a tener una interacción con nuestros amigos de Telecaribe. Y pues todo lo que tiene que ver con los frutos del mar, pues son muy, muy del Caribe colombiano y de la zona donde haya mar, ¿no? Claro que sí, entonces estamos sintonizadísimos. Bueno, hoy vamos a hacer un rico coctel y vamos a decir, a enseñarle a la gente por qué se llama un coctel. Pero vamos primero con los ingredientes que vamos a utilizar en nuestro rico coctel. Bueno, entonces iniciamos con... La proteína importante, digamos que el número uno de nuestra receta, que son los camarones precocidos para nuestro delicioso coctel. Tenemos limón, que vamos a sacar su jugo. Tenemos cebolla roja. Esta cebolla roja está muy finamente picada, que la necesitamos con estos cortes para nuestro coctel. Tenemos por acá también pimentón, pimentón rojo, puede ser también pimentón verde, pero el rojo nos va a aportar color y sabor, así que lo vamos a agregar. Tenemos también por aquí pasta de tomate. Sí. La pasta, la... Perdón. Salsa de tomate. La pasta es diferente a la salsa. La pasta no tiene azúcar y vinagre, pero la salsa sí, por lo que nos va a aportar mucho sabor. Sabor. Sí, señores. Y para acompañar, ok. Y tenemos un picante especial que le podemos colocar, ya sea un chile, el picante que nosotros querramos utilizar. Y el cilantro, señores, porque el coctel sin cilantro no sería coctel. No es coctel. Y por supuesto, para acompañar, estos chips, ¿estos son de plátano? Chips de plátano, crocantes y deliciosos. Entonces, vamos a comenzar con nuestra preparación. Yo tengo por aquí un bowl donde voy a mezclar los ingredientes. La diferencia entre un cóctel de camarones y un ceviche de camarón, porque a veces decimos ceviche o cóctel, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en el recipiente que lo vamos a utilizar, que en este caso es una copa de martini, en este caso, que es reducida en la parte de abajo y en la parte de arriba un poco más grande, porque el cóctel se diferencia por el, digamos que el poco producto en la copa. Mientras que un ceviche lleva más cantidad y se sirve en un plato plano. Yo pensé, por ejemplo, Elvis, que la diferencia entre cóctel y ceviche tenía que ver con la preparación, que normalmente los cócteles tienen salsas. Algunos le ponen mayonesa, otros les ponen la salsita rosada, pues que es mayonesa y la salsa de tomate y el ceviche normalmente solo con limón. Claro que sí. Importan mucho acá los ingredientes que vamos a utilizar. Por ejemplo, en el ceviche son pocos los ingredientes, mientras que en el, perdón, en el cóctel son pocos los ingredientes, en el ceviche pues ya varía. Le puedes poner aguacate, maíz, mango, ¿verdad? Los ingredientes que quieras y hasta servirlo como plato fuerte, ¿no? Como plato principal. En este caso esto sería una entrada. Bueno, y ahí estás haciendo, me gusta la forma de cortar los limones, porque de hecho yo corté ahorita el limón y no me le salió nada de jugo. Tú me dices, te voy a enseñar cómo cortar limones para que se pueda aprovechar todo el jugo del limón. Sí, en este caso yo lo partí así. A mí me encanta exprimirlo. Este limón me salió un poco seco, me hizo quedar un poquito mal, pero miren, deben sacarle los laterales. De esta forma aprovechan todo el jugo. Voy a cortar el último para que ustedes lo vean. Lo primero son los laterales, como quien dice hace uno, las barriguitas con el limón. Sí, señora, sacamos las barriguitas, que es lo que más contiene el zumo. Y esta es la parte del corazón que casi no contiene. Entonces, a mí me gusta exprimirlo así, miren, cuánta cantidad le saco. En un segundo más que el exprimidor. Sí, normalmente se puede extraer más cuando uno lo exprime con la manito. Sí, en el cóctel de camarones es muy importante que pongamos primero el limón a nuestros camarones. En este caso, que están precocidos, que debe hacerse también con pescado crudo, pero es mejor hacerlo con un pescado ya precocido. Es un poco más ligero. Y aquí hay algo importante, Elvis, que te acabas de mencionar frente a los camarones, cuando se hacen crudos, que también se puede hacer porque el limón hace esa tarea de cocción, entre comillas, del camarón. Pero pues hay que saberlo limpiar, ¿no? Sí, señora. Porque no todos vienen limpios y vienen con la avena y pues la avena claramente es la que trae, pues, es el intestino del camarón. Sí, señora. Entonces, ahí va a traer todas sus heces y pues pueden haber algunas bacterias y demás, pero que es mejor quitárselas. Sí, así es. El precocido ya viene limpio. El camarón precocido que ya está limpio, como en este caso, nosotros ya lo hemos lavado. Si está congelado, lo ponen a que se descongele a temperatura ambiente y ya lo pueden utilizar. Entonces, comenzamos. Aquí tengo 400 gramos de camarón limpio y le voy a poner el jugo de limón que acabo de exprimir. Se me hace agua la boca. Y esto hace como un tipo de cocción, como nos decía Damaris, porque ella ya sabe hacer ceviche y hacer cóctel. No, porque te he visto muchas veces y ya uno aprende, pues, todo el tema de... Pero de ahí a que me quede rico como le queda a Elvis, tal vez... Ay, gracias, dama. Bueno, entonces, vamos a dejar esto aquí que se repose porque aproximadamente unos entre 3 y 5 minutos, él ya está listo para consumir. No se lo vayan a comer enseguida porque hay que dejarlo reposar un poquito. Ahora, le voy a agregar aquí un poquito de sal. Debo decir de verdad que tengo en la boca agua, viendo esos camarones, además porque es mi favorito, ¿no? Yo amo todo lo que tenga que ver con los frutos del mar y pescado y, bueno, todo lo que tenga que ver con el agua y, por Dios, como que luego se me hace agüita la boca. Ay, es delicioso. Aquí pusimos entonces también un poquito de pimienta. Estos son como prácticamente el sazón adicional que le voy a poner. Ahora, voy a picar mi cilantro porque, ya saben, ustedes... ¿Necesitamos sal o ya...? Ya le acabé de colocar. Tenemos pimienta y sal. El limón. Muy bien, como diga Juli, poquita, poquita. No mucha. Bueno, entonces, mientras se reposa, voy a cortar nuestro cilantro finamente. Este ya está limpio. ¿Debe ser solo cilantro o puedo de pronto reemplazar el cilantro o mezclarlo con perejil o no queda rico? Bueno, es mejor que hagan solo cilantro, que le pongan solo con cilantro, ya que el perejil es un poco más invasivo en sabor y, pues, resulta que queremos resaltar mucho como el sabor del cilantro. Vale. Tengan cuidado con los troncos. Eso no es muy agradable en boca, así que sáquenlos. A mí, si hay algo que no me gusta es estos tronquitos en la comida. Por eso lo sacamos. Lo que no nos gusta que nos den a nosotros, nosotros tampoco. Los demás. Muy bien, aplica para todo, incluso para la comida. Sí, señores. Bueno, entonces, a picar nuestro cilantro. No lo repasen mucho, pero traten de picarlo bien. Como lo vamos a utilizar acá de una vez, no voy a tener necesidad, o sea, no lo voy a dejar reposar y no se me va a poner, no se me va a marchitar, no se me va a poner negro, ¿verdad? Ok. Entonces, es por eso. No, 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 qué delicia. Y como ya saben, la diferencia del ceviche al cóctel. El ceviche le pueden poner los ingredientes que ustedes quieran, el pescado crudo. Al ceviche le puedo poner frutas, porque muchas personas dicen, bueno, es el ceviche que le ponen mango, le ponen manzana. Sí, aguacate. Aguacate, ajá. Es como un tipo de ensalada y le pueden colocar, pues, ya muchos tipos de mariscos, ¿no? Sí. Entonces, mejillones, almejas y queda también muy rico, pero obviamente es diferente. Esto es uno tradicional. El cóctel, bueno, o el cóctel como tal, ¿no se puede utilizar también con varios tipos de mariscos? Se puede, pero ya no sería cóctel, ya sería entrando al ceviche. Entonces, agregaré mi cilantro aquí a nuestra preparación. Voy a empezar ya a poner todos mis ingredientes aquí. Listo. Entonces, me limpio las manos. Mientras tanto, entonces, voy a potear mi tablita y la vamos a poner por acá. ¿Y ahora con qué vamos? ¿Ahora solo es mezclar? Voy a quitar la mitad. Sí, vamos a mezclar nuestros ingredientes. Entonces, miren ustedes, él se va poniendo más blanco porque quiere decir que se está haciendo la cocción, ¿verdad? Sí, qué rico. Entonces, cebollita roja. No es necesario ponerla en agua ni nada por el estilo, ¿cierto? No. Por el contrario, lo que no quiere es que se sienta ese picor de la cebolla. Totalmente, necesitamos el picor. A ver, yo te voy a ir retirando por acá, Miel. Sí, señorita. Vamos haciendo campo para que se vea más linda nuestra cocina. Sí, señora. Para eso estamos las auxiliares. Ahora, ¿qué le pusiste? Gracias, sí, señora. Entonces, pimentón, cebolla, salsa de tomate, porque esto es lo que le va a dar el color a mi cóctel. Voy a poner bastante salsa para los 400 gramos que tengo aquí, aproximadamente unos 200. Gracias, damaris. Y vamos a mezclar todo muy bien, miren. Esto es básicamente lo que es un cóctel de camarones. No necesita más. Vamos a recordar, fueron muy pocos ingredientes, como lo mencionaba Elvis. Están los camarones, claramente que es la base del cóctel, limón, el pimentón, cilantro, la cebolla roja. ¿Puedo reemplazarla por cebolla blanca? Si no tengo cebolla roja. Pero es más recomendable el arroja por el sabor, pero si quieren lo pueden hacer. Cebolla roja, perdón, cebolla roja, el pimentón, el cilantro, la proteína, que es el camarón, la salsa de tomate y los limones y, por supuesto, el ajicito para que le guste el ají. Sal, pimienta y el ajicito, miren. Vamos a agregarle. Este ají contiene aceite, aceite de oliva, así que no, o sea, lo necesitaría aquí en mi preparación. Es un poquito picante, señores, pero no se asusten. Madre mía. El picor lo dan ustedes, eso es a gusto de cada uno. Entonces, miren, ya tengo mi cóctel de camarones, vamos a servirlo, como ya les dije, lo diferencia un poco la copa, ¿dónde lo vamos a servir? Listo, ahí tenemos la copa del tipo martín, que es la copa que es amosta al fondo y ancha en la parte de arriba. Sí, señores, entonces vamos a servir por acá, aquí donde me vean. Y le voy a poner un adorno, dos adornos, camarones, vamos a poner unos limones y un poquito, un palito de nuestro chip. Huele, sí huele. Esto puede ser una entrada. Sí, señora, un poquito más acostadito. Ah, más acostadito, así. Sí, puede ser. ¿Me regalan la otra copa? La otra copa. ¿Chef? Sí, yo tengo un limón adicional. Ya lo traigo, chef. Miren, esto es una delicia. Él se va a seguir reposando acá mientras nosotros lo servimos y está listo para comer. Prepárenlo en casa porque les cuento que es delicioso. Y voy a poner por aquí el limón. Gracias. La tabla y ya le traigo el cuchillo. ¿O lo tenemos por ahí? Aquí lo tengo, aquí tengo el cuchillo. Listo. Miren, así estamos nosotros hoy con este delicioso cóctel fácil, rico. Si usted quiere ponerle mayonesa, póngale mayonesa. Si usted lo quiere acompañar con las galletas de soda, esas tradicionales, hágalo que le queda delicioso también. Vamos a cortarlo, voy a cortarlo por este ladito. Dios mío bendito. Banquetote que nos vamos a dar. Aquí sí, como voy a hacer una decoración, voy a sacar unas rodajitas pequeñas. A mí no importa si el limón tiene jugo o no tiene, puede ser el más seco del mundo, es solo para decorar. El limón hoy no me quiso. Miren, entonces vamos a hacerle aquí una pequeña cortadita. Ya se imagina lo que voy a hacer. Entonces vamos a ponerlo por aquí. ¿Qué tal se ve? Hermoso. Vamos a ponerlo aquí a este ladito. Así que se vean los colores, el rojo, el verde, el amarillo. No sé si Damari quiere ayudarme. Y así queda nuestro delicioso ceviche. Prepárenlo en casa porque les cuento que es súper rico. Es súper rico, se ve divino. Mi vino, me encanta, creo que es una muy buena entrada. Ojo, para quienes de pronto también lo quieren de plato fuerte, lo pueden tener de plato fuerte. Pero miren esta belleza. Ahí está bien, Eber, lo muevo y está perfecto. Ahí está perfecto. Ok. Ahí está perfecto. No voy a dañarlo porque claramente va a ser para la fotografía. Y miren, señoras y señores, así termina nuestro ceviche el día de hoy, nuestro cóctel de camarones. Entonces prepárenlo en casa, pónganle los ingredientes que usted quiera adicional, pero que sea muy rico y nutritivo. Una persona con diabetes puede consumir este tipo de cóctel, ya sabe, entonces controle lo del azúcar con la salsa de tomate. De ahí para allá lo puede consumir. ¿Qué tal? ¿Rico? ¿Está bien de picante? Está picoso. Ok. Está picoso, pero a mí me encanta el picante. Entonces está perfecto. Está buenísimo. Miren, Misa. Y fue súper rápido. ¿Sí vieron? Yeah. Yeah. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, mi Elvis? Elvis Suárez Duarte en TikTok, Elvis Suárez Duarte Chef. Elvis Suárez la pueden encontrar en las redes sociales. Claro que si ustedes quieren repetir esta receta, lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como el Café Canal Tro, así de sencillo en YouTube. Van a poder revivir esta y todas las recetas que llevamos durante nuestras temporadas del Café de la Mañana. Así que con esta receta nos vamos a dar una pausa comercial. Yo no sé si Ángelo y Laura lo quieran probar. Por lo pronto, pausa y ya regresamos. Claro. No sé si Ángelo y Laura lo quieran probar.